Este partido es el impuesto para el campeonato de campo. Este es la línea de fe, este es la palabra de Dios, este es la palabra de Dios. Este es la palabra de Dios, este es la palabra de Dios, este es la palabra de Dios. Y inviarte de todo la injusticia. Si es lo que tomara, Dios faría que Él fuera consciente. Amén. Escúchame por favor. Présteme tu atención por favor. La línea de fe. La línea de fe. Yo soy perdonado. Yo soy limpio. Todavía siento la culpabilidad. Pero yo no he dicho aquí que la gente ya tenía que un perdonado que la gente era diferente de la culpa. Y usted, tú lo dijiste. Yo lo creo. A recibe la cruz. A recibe la cruz. A recibe la cruz. A recibe la cruz. ¡Gracias!